No quiere hablar conmigo Yo sé que debes estar odiándome porque le dije a Abel lo del viaje de Diana Pero tuve que hacerlo Abel me acorraló con preguntas Quería saber dónde había estado toda la tarde Y yo no podía decirle que estuve aquí en la casita esperándote Y que como hoy tampoco llegaste Te extraño tanto Diana Te tienes que tranquilizar Tú verás que todo se va a solucionar Sí, es verdad, tienes razón Bueno, hay que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Si la casa no estuviera nombrada de mira, pues no me quedaría fácil venderla Me hubiera tocado que pasar por el juicio de sucesión primero y todo De todas maneras, lo de la sucesión es algo que tenía que hacer Es importante que sepas qué propiedades tenía Octavio y todo, ¿no? Además, si tú le firmaste un poder, tienes que averiguar qué negocio se hizo tu nombre Además de la escritura de la casa amiga Sí, sí, es verdad Bueno, ¿qué? ¿Te gusta el sitio o prefieres un hotel en el centro? No, este está perfecto Gracias ¿Y es que tú conoces a Santana? Ay, sí, no sé, tiempo estuve por acá de paseo Ah Eh, señor, ¿tiene alojamiento? Sí, señor, sí tenemos una muy hermosa habitación matrimonial En el último piso No, 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 necesitamos una habitación para cada uno ¿Para cada uno? Eh, sí, señor, así tenemos y qué pena con usted por apresurarme tanto Entonces, tengo una habitación para usted muy hermosa en el cuarto piso Ay, gracias La número 420 y para el señor la número 332 Gracias Está muy bien, que tenga una feliz estadía en el hotel Gracias Gracias a ti, les pongo esto Otro bueno Sí, y no me pongo niña No me pongo niña Está perfecta al infierno ¿No te parece? Pero bueno ¿Quién quita que el infierno no sea el paraíso? Bueno Gracias No te parece que el infierno no sea el paraíso No te parece que el infierno no sea el paraíso No te parece que el infierno no sea el paraíso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuéntame cómo va todo, ¿ah? Bien, bien. El jefe está feliz con la información acerca de los tuestaferros. Le están investigando hasta el alma a Mira y Osvaldo. Así que todo va bien, se supone. Mejor dicho, le estamos destapando todos sus guardados a los montes. Bien, mira, estoy en el hotel Ríos, habitación 332. Y creo que voy a estar por acá un tiempo porque Diana quiere vender la casa. ¿Qué? Nada. Nada.